hay alumnos que preparan el primer parcial más o menos y son buenos hay otros alumnos que estudian bien para el primer parcial y mejor para el segundo parcial y son mejores hay alumnos que no te pisan un teórico por nada y no aparecen y no preparan nada y luego van y dan un final de puta madre en primera fecha esos alumnos son los imprescindibles dijo Bertolt Brecht sueño con canace y me pongo remar hago psicosis y trato de despertar sueño que canace me explica la meiosis y mitosis en un camión esta célula esta célula sale una mayor con mucho ADN en su interior sueño con canace y un grupo extraño se nos aparece antropólogos no son ellos son forense su campo de trabajo depende de que haya represión esta célula esta célula sale una mayor esta célula sale una mayor carne si al fin me huye y mientras en el práctico me duermo voy preparando al final pero me destruye cuando llego al teórico y planteo con mi verso una verdad la de esta célula sale una mayor con mucho ADN en su interior el mundo ooooh 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 Gracias por ver el video.